Carly ¡Presente, compa! Mucho gusto para todas las muchachones guapas ¡Arriba las fronteras! Mi nombre se dio a Laza para que me hicieran en las redes sociales Compositor de la canción Que traen los hijos de lengua, un tranquilizante para todos ustedes Muchas gracias por el apoyo ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Arriba las mujeres! ¡Con cara me estoy pensando en mí! ¡Soy un mago de mis ojos! Con el mar de un sol y el sol ¡Muy bien como Jesús! Mi corazón no me escocha de ti Mi cuerpo del corazón se transformó No sé si estoy aliento, estoy despierto Porque no estoy verdad, estoy pensando en ti ¡Eh! ¡Eh! Cuando nos da los pies un poquito Mi cuerpo de grito Hoy fumo a ti Acá en casa voy a dar por el corazón No voy a dar bastanza en pie ¡Arriba! 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 ção Áriba Ágil 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 Nunca se lo voy a poner cuando llegue a mí En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Yo sé que se le voy a tener que llorar Que no se te hace, que no se te hace, que no se te hace Y no se te hace, que no se te hace Y yo ahora me lo voy a poner en un marido Y con un marido, y con un marido Y con un marido a mí Y con un marido a mí Y con un marido a mí